Música Vamos a adaptar un condensador a una nevera cuando no trae parrilla En esta ocasión pues tenemos esta es una nevera que trabaja con gas R600 y ya le han adaptado una válvula un cargador y esta menos ocho amigos menos ocho negativo y justo acá le revisaron el área del evaporador y le echaron gas mas sin embargo no le cambiaron filtro entonces seguramente esta nevera tiene fuga interna por el área del condensador entonces vamos a comprobar nosotros que dicha fuga sea en el condensador que sería este tubo que sería hacia la parte de arriba y siendo así amigos entonces vamos a ponerle un condensador hacia la parte de atrás así que de ser así de tener una fuga entonces le vamos a poner esta parrilla condensador como lo pueden hacer aquí sería esta con las indicaciones del video anterior que sería hacer la medida a lo ancho luego a lo largo y hacer la división de acuerdo al cálculo que les mencioné en este video esta parrilla trae como 18 líneas hacia abajo ya lo ancho no la he medido pero ahorita la medimos para pasarles el dato bueno aquí tenemos la parrilla que la vamos a montar a la a esta nevera como les mencionaba son 14 líneas aquí tenemos 2 4 6 8 10 12 14 justo aquí ya empecé a cortar lo que es la 14 líneas donde cortaría acá el doblez para poner el filtro capilar justo ahí entonces voy a terminar de cortar acá para luego montar la parrilla condensadora aquí en la parte de la nevera bueno ya hicimos el corte de la parrilla son 14 líneas hacia la parte de abajo como les había mencionado y le pusimos el ajuste ahí y acá esto queda salido entonces tuvimos que doblarlo hacia la parte de dentro para que la los laterales queden libres y esto va a quedar así como un poco salido hacia la parte de atrás pues como ven la parte de atrás no da un efecto simplemente hay que alinear a manera que quede bien ya acá aquí iría el filtro obviamente va filtro nuevo y entre el capilar y este lado pues esto iría directamente a la descarga del compresor así que amigos ya ahí está montada el evaporador son 14 líneas por 51 centímetros de ancho así que ahí están prácticamente los 7 metros de tubería y vamos a soldar unir y al final cargar gas para que puedan visualizar como queda trabajando bueno en este punto ya soldamos el filtro capilar ya buscamos fuga ya está el vacío hecho también y vamos a cargar con la gramera amigos tenemos 518 sobre 517 porque siempre hay gramos en juego por el calibre de la gramera entonces en la etiqueta nos indica de que son 48 gramos tenemos 516 de menos menos 48 gramos entonces nos va a estar quedando como en 467 entonces vamos a abrir la el manómetro ya previamente ya le hicimos el la purga así que ahí se está bajando esta nevera trabaja con gas R600A como pueden visualizar ahí R600A entonces serían 468 lo que le vamos a suministrar de 517 estamos en 504 y a una presión de 20 entonces ya ahorita vamos a conectar la nevera a la red eléctrica para que nos complete la carga amigos esta nevera es de escarcha la cual trabaja con un un garro fibrante la 600 y al hacer descarcha pues nos hace un poco de hielo así que voy a hacer el video para que de pronto para que complete la carga para luego continuar casi casi se me pasa bueno un gramo 468 pues habíamos dicho 467 así que lo vamos a dejar en esta medida 477 así que y luego vamos a esperar que tal trabaja y al final verificar ya la nevera ahí está lista ya la tudera el otorno está sudadita así que no olviden suscribirse al canal los que no están suscritos ya está humo está saliendo acá abajo comenten y le denle un beso me gusta y pues un beso un beso descanso un beso un beso un beso un beso Gracias. Gracias.